¿Qué es la dermatitis atópica? Y con esta predisposición genética existen varios factores ambientales que a lo largo de los primeros años de vida pueden detonar estos brotes de la enfermedad, ya que se va a caracterizar por tener una piel extremadamente seca, que es muy sensible, que con algún estímulo se va a poner inflamada, con mucha comezón, que es muy característico y con diversos granitos o zonas inflamadas en ciertas predilecciones del cuerpo de acuerdo a la edad de nuestros pacientes. ¿Qué es la dermatitis atópica? La dermatitis atópica, como comentamos, es una enfermedad crónica que nos va a durar muchos años, sin embargo, se manifiesta por brote. Un brote es cuando tenemos ciertas partes inflamadas, con mucha comezón, con mucha resequedad de nuestra piel. Y el controlar la dermatitis atópica durante la infancia nos lleva a que tengamos la mayor parte que podamos tener la piel sana y de momento podamos tener brotes. Como ya comentamos, con esta predisposición genética hay algo ambiental que lo va a detonar, lo va a causar este brote, principalmente colorantes y fragancias que podemos encontrar en jabones, en cremas, en el tipo de ropa que usamos. Y también llegan a ser desencadenados los brotes por cuadros infecciosos en los niños que son sumamente comunes, ya sean virales o bacterianos. O los cambios de clima, los cambios extremos. En el clima más frío, la piel se reseca mucho más fácilmente y nos predispone un brote. Y por el otro lado, en el calor, en la sudoración excesiva que presentan los niños, llega a irritar mucho la piel. Cuando tenemos a un niño con dermatitis atópica de intensidad leve, moderada, tal vez como son la mayoría de nuestros niños, no existe una restricción alimentaria con respecto a sus hábitos diarios. Solamente en aquellos niños que clínicamente haya alguna sospecha de alergia alimentaria, porque además de las manifestaciones dermatológicas, tenemos otros síntomas asociados como respiratorios o gastrointestinales, su pediatra o su dermatólogo pediatra determinarán si existe la necesidad de hacer algunas pruebas alérgicas con el subespecialista indicado para ver si necesitamos hacer alguna restricción. En quien sí, tal vez, tenemos que hacer más hincapié en esta parte de las alergias alimentarias. En niños, que aparte de las manifestaciones anteriormente comentadas, tienen intensidades severas de la dermatitis atópica, es decir, mucha superficie corporal de su cuerpo está afectada, además de que son pacientes que usualmente tienen rinitis, tienen asma, y son en aquellos en los que podemos también sospechar que pudiera existir una alergia alimentaria, y son los que se verían beneficiados de alguna restricción, con previamente valoración por médico alergólogo pediatra. La dermatitis atópica, que acompaña hasta un 30% de la población infantil y que es la de las enfermedades dermatológicas más comunes, se va a acompañar con estos brotes en los niños de forma controlada al mayor tiempo posible durante su infancia, y tienden a mejorar hacia lo que es la pubertad o pasando la adolescencia, hasta un 95% de los niños mejora su calidad de la piel y disminuye la aparición de los brotes. Sin embargo, pues tenemos ese otro pequeño porcentaje que puede persistir a lo largo de la etapa adulta. Los brotes de la dermatitis atópica los podemos clasificar en una evolución aguda, cuando tenemos menos de dos semanas con la inflamación subaguda o crónica, cuando tenemos lesiones ya más de un mes de la evolución. En base a esto vamos a tener diferentes características sobre la piel. Las lesiones agudas, vemos una piel inflamada, roja, con huellas de arrascado, con muchas costras de la intensidad de que los niños llegan a manifestar sobre las lesiones, la piel incluso como llorosa, que se le conoce como eczema. Sin embargo, si tenemos ya una evolución más crónica, más de un mes, la piel con tanto rascado hace un mecanismo de defensa que se va a empezar a engrosar la piel, se va a empezar a ver más oscura, y llegamos a tener datos de sobreinfección de bacterias por el rascado sobre las lesiones. Entonces puede ser tanto como un brote agudo que se llegue a controlar muy fácil, o brotes crónicos o persistentes que requieran diversos tratamientos para tratar de que la piel no se inflame nuevamente. La dermatitis atópica no es una enfermedad infecciosa ni por virus, bacterias u hongos, no se va a contagiar a nadie más en casa o en la escuela, y el paciente conforme se empiece a inflamar la piel, que es por esta falta de hidratación adecuada, pero no porque él se esté diseminando las lesiones por inoculación de algún virus. Sin embargo, cuando los niños se llegan a enfermar de algún cuadro respiratorio viral o gastrointestinal viral, que es la mayoría de los casos, este proceso infeccioso de forma secundaria puede desencadenar un brote de la dermatitis atópica, es decir, si el niño estuvo previamente enfermo un mes, dos meses antes, incluso la piel queda con predisposición para llegar a presentar mayor comezón, mayor inflamación, mayor resequedad de la piel. Pero las lesiones como tal no tienen algún proceso infeccioso, solamente en aquellos casos que el niño ha tenido un rascado muy intenso por las bacterias que tenemos en las uñas, en la piel, la bacteria más común es el estafilococosauros, llega a sobreinfectar de forma secundaria las lesiones, y es cuando para el tratamiento damos en conjunto un antiinflamatorio con algún antibiótico. Además, esta misma bacteria llega a tener un rol como tal de inflamación sobre la dermatitis atópica, sobre la cual también existen algunas terapias específicas para tratar de disminuir esta cantidad excesiva que tienen los niños de la bacteria en este tipo de piel. ¡Gracias! ¡Gracias!